Móvil de emergencias En la colonia Ulloa de Comayagüela La víctima fue identificada por la policía como Liz Zúñiga Reyes de 30 años En el violento hecho también resultaron heridas dos niñas y una mujer de nombre Carolina Maradiaga de 27 años El reporte policial indica que al lugar llegó el atacante a pie y protagonizó la fuerte balacera El hecho se registró en la primera calle del sector 4 En la colonia José Ángel Ulloa al norte de Comayagüela El cadáver de la mujer quedó atendido a un lado de la vía en la polvorienta calle Mientras que las afectadas fueron llevadas por miembros del cuerpo de bomberos al hospital escuela y materno infantil respectivamente Un choque entre dos carros dejó anoche un joven lesionado frente a Vanadeza en Comayagüela El reporte policial establece que uno de los conductores no respetó el alto e impactaron En el percance el ocupante del vehículo tipo turismo color rojo permanecía en una acera a la espera de ayuda médica Mientras que el conductor de la camioneta blanca resultó ileso En el impacto ambos vehículos quedaron sobre una acera en la esquina de la cuadra Minutos más tarde llegó el personal de Copeco para asistir al joven y llevarlo al seguro social Un motociclista se escapó de la muerte anoche al accidentarse en el puente a desnivel del Prado en Tegucigalpa El afectado fue identificado como Aaron Rivera de 22 años Se informó que el joven viajaba solo en su motocicleta y cayó desde la parte alta del puente De acuerdo a datos recabados, el conductor de un vehículo tipo turismo le habría quitado el derecho a vía Con su rostro ensangrentado y otros golpes en varias partes del cuerpo Fue asistido por personal de Copeco y llevado al seguro social Anoche fuertes atoraciones policiales dejaron varios capturados en coma y abuela En la acción policial también se reportó el decomiso de supuesta droga marihuana Bajo un fuerte desplazamiento policial varias colonias fueron saturadas Los agentes realizaban registros a personas y varios fueron arrestados por faltas Como podemos observar estamos realizando lo que es saturaciones en varias partes de coma y abuela Como es lo que es el Carrizal, Laguna, Canadá, Torocagua, Liberia, 1 de diciembre Se le ha dado atención a varias personas por diferentes faltas Lo que es falta de respeto a la autoridad y escándalo en la vía pública Y también hemos encontrado lo que es marihuana en los registros que se han realizado Estamos en un aproximado de más o menos de 30 personas 30 funcionarios andamos aquí en estas autoraciones Todas las personas ahorita nos están llamando Amigos que tenemos aquí en los sectores, ¿qué pasa? Entonces no, que no se asusten, estamos realizando nuestro trabajo Registrando billares y registrando todo aquel grupo de jóvenes que encontremos en las esquinas Mediante un trabajo de vigilancia y seguimiento policial Ayer se reportó la captura de varios sospechosos Acusados de extorsión en Tegucigalpa Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas En dos operaciones simultáneas reportaron las detenciones La primera operación se desarrolló en el anillo periférico A la altura de la colonia Altos de Toncontín En esta operación policial se reportó la captura De Elfre Josué Fernández Carrasco de 20 años, alias El Gordo Al momento de su captura los agentes reportaron Haberlo encontrado en poder de dinero en efectivo y un celular Asimismo se le decomisó una motocicleta con un cajón térmico Con la leyenda de un restaurante de comidas rápidas En la segunda operación se arrestó a Carlos Alberto Coello Canales De 30 años, alias El Guapo La captura fue realizada en la colonia San Miguel de Tegucigalpa Anoche se reportó un fuerte choque entre una motocicleta y un autobús interurbano En la aldea Cero Grande por la carretera al departamento de Olancho En la motocicleta viajaban dos jóvenes compañeros de trabajo Entre ellos la fémina Francis Andino, que iba de acompañante Por su parte, el conductor de la motocicleta Anoche no había sido identificado por el personal médico Según el informe policial, el choque fue contra un autobús de la ruta Cofradía Tegucigalpa Ambos afectados fueron movilizados en ambulancias Rápidamente al hospital escuela Mientras tanto, agentes policiales requirieron al conductor del autobús Y le decomisaron la unidad Esta madrugada de milagro se salvó el conductor de un vehículo Al volcarse aparatosamente en la carretera a Valle de Ángeles El ocupante viajaba solo en el carro tipo camioneta Y al perder el control del volante, se dio vuelta en la propia carretera El percance ocurrió a la altura de la aldea El Chimbo, Santa Lucía El automotor con placas HAG 5120 Quedó literalmente con las llantas hacia arriba Y su ocupante resultó ileso Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de emergencias Móvil de emergencias